Serenos, que este programa va a tener a una casi veterinaria, actriz, cantante, chigui, preparado, que hoy te voy a invocar mucho. Recibamos. A la talentosísima, mamasísima y todos losísimas, Gracie Rendón. Eso. ¡Ah, qué gracia! ¡Sigue, sigue! Básicamente, básicamente. ¿Qué más? Siéntate, siéntate. Siéntate, la verdad que queda uno impactado, ¿no? Vale, un saludo para todos los que en este momento están en su casa diciendo, vea, mire, mire. Véala ahí, véala ahí. Tenía muchas ganas de conocerte. Gracias, yo también, aunque a veces yo me desconozco, yo... Todo el mundo debe estar diciendo que yo paso muy bueno con estas más mis, pero no, esta entrevista así como contigo, con una mujer tan atrastiva, me estresa mucho. Porque eso es como ver pasar plata para el banco y eso muy duro. No, verdad, verdad, es decir, mire, dice, ay, se ha tirado para atrás, me morí. Dame un momento, dame un momento. Ay. Ay, chiquiro, que Yelania me ame de la noche a la mañana. ¿Cómo me dijo? Yelania. A ver, yo quiero que usted me aclare de dónde camino así porque es que tengo un dolorcito. Primero que todo, ¿quién le dijo ese nombre? A mí me dijeron, ella, es verdad, ¿te llamas Yelania? Pues ahí lo está diciendo mal porque no es así. ¿Cómo es? Pero que entre nos, ¿no? Eso lo editan, eso lo editan. Editemos esta parte, ¿cómo se llama? Yeliana. Ay, Yeliana. Yo me llamo Gracie Yeliana y me iba a llamar solo Yeliana. Mejoró notablemente Yeliana. 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 Me encanta esto. Hablando de nombres y aspodos, ¿por qué una mujer tan bonita como vos tiene apodos tales como, ojo, Murriño o Cevito? Cuando yo estaba pequeña, como quizás nos pasa a muchos, yo odiaba bañarme. Yo era cochinita y mi hermano decía que yo leía a Murriño. ¿Y grande no sos cochinita? No, yo ya me baño. Me depilé pan y vi todo. Ay, 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 ay. Alas y motor, alas y motor, básicamente. Eso. Y Cevito es con mi chico. Ah, con mi chico. Realmente, con mi chico. Realmente ha sido la evolución de un apodo que era callejeo. Que era, no sé, un momento en el que nos empezamos a decir callejero porque vos sabes que uno con las parejas tiene como un idioma que solo uno entiende. Sí, claro, yo con Jessica tengo uno que solo ella y yo entendemos que es el odio, el rencor. No, mentira, no, yo la amo. Te amo, mi amor, mi novia. Entonces, Cevito. Entonces ya quedó en Cevito, ya ha evolucionado, ahora es Cevito. ¿Con quién? ¿Con quién es eso? Con Mike. Ah, sí. Entonces, ¿tienes novio? Básicamente. Claro, claro. Hasta aquí la entrevista, señores. Muchas gracias. Ella es... Yeliana, lo metía. No, no, no. No, no, no. Sí, aquí tenemos una vaina, pero hablando de asmor. Vamos hablando, ¿cierto? Y hablando de cosas románticas, ¿cierto? Tenemos un mensaje ahí. Recuerdo que hubo una frase que me cambió la vida hace muy poco. Y empezaba con ya todo estaba preparado para enamorarte. Y esa frase salió principalmente de conocerte. Nunca me imaginé que trabajando en un bar hubiera podido conquistar a una actriz tan famosa de mi país. Y que fuera incluso a verme a tocar en los bares. Y ayudarme a recoger mis cables y todo. Y me enseñaste eso. Me enseñaste a ser humana. Me enseñaste que eres mi amiga más que mi novia. Me siento afortunado de poder ser el fan número uno de esta nueva etapa de tu carrera. Y soy el fan de ser tu mejor amigo. Te amo y, mejor dicho, vea dónde ando. Seguramente en un lugar muy hermoso. Pero nada va a ser más hermoso que estar a tu lado. Necesito, Nixon, si me traes algo de insulina, ¿verdad? Porque me dio diabetes. ¿Qué es esa dulzura? Ay, no. Pero mire que él le manda un mensaje cifrado. Él le dice muchas veces, eres mi amiga, amiga. ¿No querrá que se vuelvan más bien amigos? Lo mismo estaba pensando, ¿será? No, ¿cuál amiga? Eso es... Lleve, mala amiga, no. ¿Pero es verdad que conocían en un bar? Sí, yo nunca salgo. Él tampoco sale mucho, pero de casualidad. Un día, él por su cuenta y yo por la mía decidimos salir. Yo a un cumpleaños y él acompañaron a un amigo. Ese día nos encontramos. Mira que a mí no me gusta... O sea, a mí un hombre que me quiere caer ya no es opción. Ah, listo, listo. O sea, a mí un hombre que me trata de conquistar ya no es opción. Me gusta cuando algo se da como... Cuando algo es real, como que nace así de repente, de la nada. Y así fue con él. Nos conocimos y bueno, ahí empezó todo. La verdad, yo le caí porque uno por lo general de mujer como que espera que el hombre te caiga. Yo no, yo no. A mí no, la verdad, pues tú ni me gustas. No, sigue participando, la verdad. Vamos a analizar tu propuesta. Pasemos a otra cosa que... No, pero hablando de eso, es verdad. Aquí dice, ¿un vigilante les dañó su primer beso? Ay, sí. Ve, no me acuerdo. Me encanta cuando la gente les llega la idea. Vea, sí. Nos encontramos un día, por fin me aceptó una salida porque además fui yo la que lo invité. De maldito esquivo. Sí, ¿qué tal? Ah, ah, tan esquivo, sí. Entonces... Dale un momento, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fue eso que hiciste? Tan esquivo. Vea. Y entonces nos encontramos en un lugar acá en Bogotá y resulta que pasó la noche, no pasaba nada, no me daba el beso y yo con nada de que me diera el beso. Entonces estábamos en el carro ya para irnos porque cerraron el lugar, nos empezamos a dar un beso y entonces él mientras me besaba me cantaba una canción y yo decía, no, este es el hombre de mi vida. Ah, ¿cómo así? ¿Besar y hablar? ¡Qué bobo! Algo raro, pero cuando es el primer beso uno acepta todo. Entonces, mientras me besaba me cantaba y nos tocaba en el vidrio. Tac, tac, tac. El vigilante, qué pena. Claro, como él movió el carro y no pensábamos que nos íbamos a besar, había ya gente atrás pues esperando para salir y sí, nos tocaron la puerta y nos doñaron el beso. La cochina envidia de los vigilantes. ¿Sí o no? En serio, los vigilantes a lo bien dañan el parche, hermano. Uno en un parqueaderito pone emergencia, tran, uno dice, aquí no pasó nada. Eso es muy mal hecho que dañen las cosas, sí. Pero bueno, bueno, eso está bien. Tenemos una sesión que se llama Mis Favoritos. Mis Favoritos. Eso, gracias. Para la próxima una cosa más rápida, pero tranquilo, no te preocupes. ¿Querías ser veterinaria cuando grande? Sí, amo, o sea, amo con loca pasión los animales, cada día más, porque además me he encontrado con animales que quizás antes no tenía tan cercanos como una gallina, que me ama. O sea, vos no sabes, yo llego y corre, te lo juro, corre hacia mí. Claro, le das el maíz, básicamente. Claro, no, no, ella es hermosa. Sí, vamos, porque también me estás hablando de esas vainas de corto abuelo, tenemos la foto del gallo de Greicy. Vea, señores, malpensados. Se llama Roncancio. Vea, este es el gallo de Greicy, defensor del televidente, es un animal. Y esta es la gallina, este es el gallo de Greicy. ¿Cómo se llama? Roncancio. ¿Roncancio? ¿Y por qué Roncancio? Claro, por esa bulla que hacen. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se levantan las, a qué horas te levantan más? Pues mira que este no es tan madrugador, pero tenemos dos más que desde las cuatro de la mañana están haciendo bulla. Yo no los aguanto porque son mis animales y me encanta realmente, o sea, no me incomoda. Qué bueno, Dios te bendiga como vecina, de verdad. Bueno, a eso iba, tengo vecinos que ya se están quejando, entonces me tocó mandarlos a otra finca. Obvio, eso acaso está uno de portero cogiendo turno a las seis y uno, maldita sea ese gallo. Sí. No nos prometí a esos, no animalitos linditos, por eso te tenemos cositas bonitas para ti. Nixon, tenemos un regalo hermoso para ti. Véame esto. Ay, no. Véame esto. Dos pochitos hermosos que casi se me caen en este mundo. Un regalo hermoso. O sea, ¿de verdad es para mí y me lo puedo llevar para mi casa? Claro, estos sí. Sí, sí. Conmigo no, conmigo sigue intentando que tú sabes que no. Los puede poner Suso y Grace y osuera. Ay, me está picando. Ay, tan lindo. ¿Quién es uno que va a crecer y será sancocho? Ay, no. Ay, no, perdón, ay, disculpa, disculpa. No, ¿sabes qué me pasa? Mira que... Son tuyos, son tuyos. No, tenemos gallinas y dijimos, queremos gallinas para comer nuestros propios huevos. No me he podido comer ni uno. No soy capaz. No. No soy capaz de comerme los huevos de mi gallina. Llámeme, llámeme, qué boba. Yo le mando el panal. Ay, María, yo mándeme huevos. Volví a uno con esta hambre que mantiene aquí el caracol. Como estamos en la línea de los animales, Liz, ¿cierto? Aquí tienes esto. Para ti. A ver. Esto es un regalo. Un collar para tu cat. Para la gata de Gracie. Ay, para Zamba. Se llama Zamba. ¿Zamba? Zamba. ¿Cuántos animales tenés, básicamente, aparte de Maitri? Bueno, tengo tres perritos, una gata, tres gallos y tres gallinas. Vea usted. Muy bien, vamos a un corte y ya regresamos con este animal de mujer, con esta cosa hermosa. ¡Vamos! Hola, estoy muy bien acospañado de una sabrosura llamada Gracie Random. Mostrame una vaina que es, es que la bajadita, ¿qué es la bajadita? Era un peinado. ¿Era un peinado? Era un peinado que yo le decía la bajadita. Me encanta, bueno, es que yo fui muy piojosa, o sea... Las bonitas son piojosas, las bonitas son piojosas. Si usted es bonita, usted es una piojosa, usted lo sabe, señor. A ver, ¿cómo es la bajadita? Y la bajadita era nada, yo no sé por qué le decía la bajadita. Ah, venga, pues yo le enseño. No, la bajadita era como así, me acuerdo. Pensaba que Lucho estaba poniendo en ventos y yo no estoy en estos pollos aquí. Vea, la bajadita era como así. A ver, ¿cómo es la bajadita? Hasta el cielo, Colombia, para que aprendan. Vea, eso. Vamos a ver, ¿cuándo se llamaba? Será la bajadita. Y qué gracia es. Y nosotros esperando aquí va a ser una con esta, la ñala, la ñala. Ay, yo aquí con las instrucciones y todo para... Y esta se agarró el pelo y ya. No. A ver, dice acá, una curiosidad. Curiosidades. Esto es importante y lo digo con esta voz así. Porque dice aquí, últimamente le ha dado por no ponerse calzones. Uy, de hecho, ¡eh! Ve, yo odio ponerme calzones, no sé por qué. No es por ser sexy porque igual nadie lo nota. Solo cuando me pongo las lícras del Ignacio porque casi... ¡Pare, pare! ¡Chisguiro! ¡Contrólame con Greicy Rendón! ¡Que estoy que rompo el patalón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, no! ¿Qué es esta vaina? ¡No! No usamos... Ah, no usamos calzones. Falta de plata o exceso de calor. Una de dos, pues, también. No tengo una explicación, pero no me gusta, no me gusta ponerme calzones. Sí, claro, cada cual con sus gustos. A mí tampoco me gusta ponerme calzones. Yo me... Le pongo es boxer, yo me pongo es boxer. O tanguita felina, tanguita felina. De Animal Print, de Animal... Vamos a hacer una cosa que tiene habilidades, aparte, pues, de eso de los calzones. Y el peinado este. ¡Ay, me encanta! Tienes habilidades como cantar, bailar, hacer sonidos con la boca, pero esta señorita, según me contaron, hace sonidos con partes del cuerpo. ¿Hace sonidos con partes del cuerpo, me dice? Ah, pues de vez en cuando sí. No, pero ¿sabes qué? Sí tengo la maña, que siempre me estoy tocando. Me gusta mucho la percusión. No estudié percusión, pero... ¿Y siempre te estás tocando? Siempre me estoy tocando. Entonces hago sonidos percutivos con las manos aquí. Si yo tuviera el cuerpo suyo, viviría así. ¡Ya, ya, ya! Yo me requisaría toda hora, yo diría... ¡Qué va! Yo me veo que hacía movimientos, que hacía esto, que hacía eso. ¿Sí es verdad? Sí. ¿Podemos hacer uno? ¿Eso es capaz de hacer algún sonidito? Pues parece que como me depilé, ya no me suena, me toca con pelos. ¡Claro! ¡Te lo juro! ¡Puro pelo acústico! No, no me sale. ¡Puro pelo acústico, eso es verdad! No, es que el pelito es el que hace como el efecto ahí. Sí, el efecto caldo, pero... Eso. Y, ojo, pues, yo he visto, yo te sigo en Instagram, perdón, me conjunto con esas redes. Y yo te he visto ahí con un pasito, ¿cierto? Un pasito que nosotros tenemos. Vamos a ver el video. Véame eso. Véame ese pasito. ¡Ay! ¡Ay! Este es... ¡Ay! 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 ¿Podrías enseñarme ese pasito? Hágale. Vamos a ver. Va. Pero espere un mes, Tico. Usted, señor. Venga para acá. Usted, señor, que se ve que se mueve. Venga, venga, corra, corra, cara. ¡Ay! Se quitó la chaqueta y todo. ¡Bien! 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 ¿Cómo se llama usted? Celso. Celso. Celso y Yeliana, apenas. Es mi pareja. ¿Cómo me hace este papayazo, me Celso? No, sos un tipo ex-Celso. O sea, de tipo exportación. Eso está, de exportación. O sea, hay que exportarlo, mijo. Usted, ¿qué portar? Celso, lo relaciono, lo relaciono. Mucho gusto. ¿Cómo le va? ¡Helo, helo! Ya, ya, Celso. Ya, tampoco, tampoco. Vamos a ver el pasito. Tú, usted, pues, Celso, vamos a ir a bailar. A ver el pasito, ¿cómo es la cosa? Entonces, tan, tan... Es que no tiene ciencia, es solo esto. Solo que usted después le empiece a meter el ba. ¡Ay! 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 Esperate, esperate, ¿cómo es? ¡Ay! ¡Pare, pare! ¡Háganle, háganle! ¡Pare, páganla, póngala! ¡Pare, páganla! ¡A ver, páganla! ¡A ver, Celso, háganle! ¡Eh! 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 ¡Háganle, ahí! ¡Háganle! ¿Cómo es? ¡Ay! 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 Ese es puro paso, eh, papá, el descenso, eh? ¿Y el tuyo, no es? ¡Ay! 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 ¡Celso, Celso! ¡Venga, yo le enseño el paseo, venga! ¡Venga! ¡Vamos, pon del chico y mi hijo, venga, venga! ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chicuiro santo, qué emoción! ¡Chicuiro santo, qué emoción! ¡Chicuiro santo, qué emoción! ¡Controla mis hormonas con Greicy Rendón! ¡Ay! ¡Controla mis hormonas con Greicy Rendón! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Dónde, don el sexo! ¡Vaya para allá! ¡Usted y esa nariz! ¡Vaya! ¡Ay, ay, ay! ¡Te veo bailar! ¡Te veo hacer cosas importantes! ¡También sé que cantas! ¡Me gusta mucho! ¡Y además! ¡Eh! ¡Eres que cantante, actriz! ¿Cierto? ¡Detengo un poquito! ¡Soy artista! ¡Soy artista! ¡Sí me gusta! ¡Con sofisticación! ¡Soy artista! ¡Está ahí me dijeron que te pusiera a cantar! ¿Quieres cantar? ¡Ah, bueno! ¡Hágale pues! ¿Qué vamos a cantar? ¿Que brindemos? ¡Sí! ¡Vamos a brindar! ¡Brindemos! ¡Gracias! 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 ¡Ah, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay no, ya ya! ¡ 진짜! ¡Esto, este! A veces pierdes interés, ¿me entiendes? Quizás eres único, sube los látidos Ojos cerrados, déjate llevar por mi voz Tengo un deseo Un aplauso, Martín, un aplauso para el rey Ya, ya Oh, estoy muy triste, hombre A lo bien, eso es como Como ver todo eso, de ver toda la plata que robaron A mí no ver toda esa plata pasar y nada, pa' uno Es muy triste, es muy triste Señor, cierre la boca, mijo, que ve lo mismo Por Dios, se le frutearon esos braques, muchachos No, de verdad, que te voy a decir Yo sé que nunca te lo han dicho, pero estás buena No me interesas, no me interesas Porque tú sabes que yo soy un tipo Difícule Pero, pero sí, insiste, insiste a ver qué pasa Sí, 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 sí Pasamos bueno, un aplauso para ella Gracias ¡Gargués y retos! Gracias 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 Eh, no, 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 estegué hasta el video Ah ¡Gracias!